Bienvenidos a otro recorrido. Muchas veces caminamos por nuestra ciudad sin saber cuánta historia hay detrás de algo que hoy nos parece tan común. Hoy vamos a hacer un recorrido por cuatro de las plazas fundacionales de nuestra Habana. Sus adoquines nos contarán toda la historia. Yo soy Juanca, tu guía virtual, quien desde tu casa te invita a pasear. Me encuentro en la Plaza de Armas, el primer espacio público de la ciudad que se utilizaba con fines comerciales. Al igual que la Villa de San Cristóbal, se inauguró en 1519 y en sus alrededores estaban las sedes de las autoridades militares y civiles de la época. Aunque hoy la vemos así, antes tenía construcciones de yagua y guano. Hasta que se comenzaron a construir las viviendas de los pobladores principales de la villa. Aquí estuvo la iglesia parroquial de la ciudad, por lo que se le conocía como Plaza de la Iglesia. Y cuando se construyó el Castillo de la Real Fuerza, comenzó a ser utilizada para que las tropas militares hicieran ejercicios. Fue así como perdió su carácter recreativo y comercial y quedó nombrada como Plaza de Armas. Este sitio forma hasta hoy parte importante de la vida de los habaneros. Está rodeado de árboles, bancos y construcciones muy importantes. En los alrededores de la plaza se encuentran el Palacio de los Capitanes Generales, hoy Museo de la Ciudad, el Palacio de Correos o Intendencia, más conocido como Palacio de Segundo Cabo, el Museo de Ciencias Naturales y la Biblioteca Rubén Martínez Villena. En el centro de la plaza existió una estatua dedicada al rey español Fernando VII. En el año 1923, el Ayuntamiento Habanero decidió nombrar la plaza como Plaza de Armas Carlos Manuel de Céspedes, pero aún no estaba la estatua que hoy vemos dedicada al Padre de la Patria. Fue en 1955 cuando llegó a la plaza la estatua de Céspedes, esculpida por el cubano Sergio López Mesa. Es de mármol y mide 5,50 metros de altura en su totalidad. Su base es la misma en la que se sostenía la estatua del rey español. Verla aquí hoy es gracias al empeño del primer historiador de la ciudad, Emilio Roy. A sólo 100 metros de distancia se halla la segunda plaza de La Habana, San Francisco de Asís, nombrada así por la construcción del convento del mismo nombre, el cual se comenzó a construir en 1575. La vida de esta plaza era bastante animada. Su cercanía al puerto y las ferias de San Francisco hicieron de ella uno de los sitios más recurrentes y populares del siglo XVI habanero. También funcionaba para abastecer de agua a las flotas. En 1529 se inauguró la Zanja Real, primera obra civil de las Américas. Por ello, se instalaron fuentes en las plazas y en esta quedó situada la Fuente de los Leones. La obra pertenece al escultor Giuseppe Gallini. Está ubicada aquí desde 1836. Es de mármol blanco de Carrara y tiene cuatro pedestales. En el centro de la fuente hay una columna que mide 1,5 metros de altitud y la corona una corola. La Fuente de los Leones fue trasladada del lugar varias veces, pues debido al vaivén de los carruajes, temían que se destruyera. Estuvo en el paseo del Prado y luego en el Parque de la Fraternidad, hasta que finalmente fue regresada a la Plaza San Francisco de Asís. Como curiosidad les cuento que Gallini también es el autor de la Fuente de la India, ubicada en Monte y Prado. La plaza está rodeada de importantes edificaciones. Entre ellas se encuentran el Convento San Francisco de Asís, uno de los exponentes más representativos de la arquitectura religiosa habanera. La lonja del comercio se instaló en el siglo XX con fines comerciales y es muy llamativa por su diferente diseño en cada una de sus plantas. En este suntuoso lugar, también conocido como Plaza de las Palomas, conviven varias esculturas, como la del fray Junípero Serra, una de las figuras más relevantes de la etapa inicial del convento. La del virtuoso pianista polaco Federico Chopin. La conversación del artista francés Etienne Pirot. Y la del ilustre Caballero de París, del escultor cubano José Villa Soberón. Se imaginan en aquella época que en medio de una misa se colara el grito de un pregonero. Por eso, a solo 100 metros fue inaugurada la Plaza Vieja, que hace tiempo se le llamó Plaza Nueva. Y hoy es una de las más concurridas de la capital por su riqueza comercial. La vitalidad de la plaza viene desde su creación. Su objetivo era tener un espacio puramente comercial y es la única que no está ligada a ningún templo religioso. Aquí se levantaron algunas de las primeras casas coloniales más lindas de la época, conviviendo en ella el estilo barroco y el Arnobo. La plaza destaca por ser exponente de la construcción de los siglos XVII, XVIII y XIX. Las grandes casas que aún se conservan se caracterizan por tener dos plantas y estar abiertas a través de grandes portales. La plaza recibió varios nombres a lo largo de la historia, como Plaza Mayor, Juan Bruno Sayas, Plaza de la Verdura o Plaza Nueva, nombre que se perdió cuando surgió la Plaza del Cristo y dio paso al que hasta hoy conocemos, Plaza Vieja. La plaza está rodeada de instalaciones muy visitadas, como el Planetario, la Fototeca de Cuba, la Cámara Oscura, ubicada en el edificio Gómez Vila, la factoría de Malta y Cerveza y el Museo del Naipe. Debo decirles que desde una esquina podemos ver también el Palacio Cueto, exponente del estilo Arnobot y donde existió una fábrica de sombreros. Y ahora me encuentro en una de mis plazas preferidas, la Plaza de la Catedral, o debería decir, Plaza Ciénaga. Las aguas que corrían por la villa llegaban hasta este espacio que ocupa la plaza. En uno de sus muros desembocaba la zanja real, razón por lo que la llamaban Plaza Ciénaga. Hoy ese espacio es conocido como Callejón del Chorro. Poco a poco la plaza fue cobrando vida y la construcción de la Santa Casa Lauretana cambió su aspecto y más tarde esta fue transformada en la Santa Iglesia Catedral. Después de la apertura de la iglesia, las casas a sus alrededores comenzaron a ser señoriales y vivían en ellas personas con títulos nobiliarios de Castilla. En uno de los extremos de la plaza se encuentra el buzón más antiguo de la ciudad, esculpido en piedra. Definitivamente lo que más llama la atención de este lugar es la majestuosidad de la catedral. No hay quien se resista a pasar por aquí y tomarse fotos. Eso se debe al encanto de su arquitectura. La Catedral de La Habana tiene estilo barroco. En 1632 comenzó a ser más notable y su construcción terminó en el año 1777. En sus alrededores también existen construcciones muy importantes para el patrimonio cultural de La Habana, como el Palacio de Lombillo, el Palacio del Marqués de Aguas Claras, donde vivió el reconocido pintor cubano Víctor Manuel, la Casona de los Condes de Casa Bayona, donde reside el Museo de Arte Colonial y la Casa del Marqués de Arcos. Para muchos, el más importante ejemplo de casa colonial en Cuba y donde se enclava, desde 1884, el Liceo Artístico Literario. Quiero decirles que yo conocí mucho sobre esta plaza leyendo uno de los libros más conocidos de la literatura cubana del siglo XIX, la novela Cecilia Valdés. Pero para saber un poco más sobre esta obra, haremos un selfie a la historia. Cecilia Valdés o La Loma del Ángel es una novela de Cirilo Villaverde. Se considera una de las más importantes de nuestra literatura por su carácter costumbrista. A través de la historia de amor de la criolla Cecilia Valdés, su protagonista y su hermanastro, Leonardo Gamboa, el autor refleja las costumbres, la problemática racial y de clases de aquella época. La novela es como una pintura de La Habana colonial y es considerada la obra más representativa de la literatura cubana. Basada en ella, se realizó una película dirigida por Humberto Solás, uno de nuestros más reconocidos cineastas. Una zarzuela compuesta por el cubano Gonzalo Roy y una estatua en La Loma del Ángel esculpida por el artista cubano Eric Reboul. Todas estas obras fueron nombradas igual que la novela Cecilia Valdés. Estas plazas son damas que conocen mucho sobre la historia de nuestra Habana. Es por eso que te convido a cuidarlas. Hoy hemos aprendido muchísimo sobre ellas y las construcciones que a su alrededor encontramos. Espero te haya gustado el recorrido por estas cuatro plazas. Ya me despido, yo soy Juanca, tu guía virtual, quien desde tu casa te invita a pasear. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.